... Antes del crimen, la patrulla retornaba por esta avenida a su comisaría que está en el municipio de Porongo. Y cuando llegan a este lugar, los policías bajan del vehículo porque encuentran un grupo de personas consumiendo bebidas alcohólicas a un costado del pavimento. Aquí se encontraba Misael Nayar, el cual se resiste al arresto. Los policías intentan ponerle las manillas, incluso utilizan gas lacrimógeno, pero él reacciona llamando a sus guardaespaldas. Y ellos hicieron conocer con la policía y ellos lo traían. Por eso nosotros estábamos agradecidos con la policía, porque incluso los primeros que habían no hacían el favor de nada. Y estos que han entrado últimamente, que nosotros conocimos en el colegio, ellos se presentaron ahí. ¿Son buenos entonces los policías? Los cuatro que yo conocí en el colegio se presentaron y ellos deben ir a hacer patrullaje a toda la zona. Los guardaespaldas de nacionalidad colombiana bajan del vehículo, sacan sus armas de grueso calibre, reducen a los uniformados que en ese momento se encontraban sin su arma reglamentaria. En este lugar ponen de rodillas a Eustanquio Alano. Y aquí colocan de rodillas también a Alfonso Chávez. Ambos son asesinados con dos disparos en la cabeza. A las tres de la tarde, ¿por dónde entraron? Al lado de Los Vatos. ¿Pueden llegar a la comunidad, a Los Cuchis, donde fueron asesinados? El canal este de Los Vatos es Camino Tierra. Y de ahí ha vuelto a... Buenas noches, bienvenidos. Empezamos de manera diferente suspendiendo el sketch cómico porque definitivamente la coyuntura así lo amerita. Le vamos a presentar las imágenes junto a Paula Vanegas en Santa Cruz de la Sierra. Es el comandante en jefe de la policía quien se refiere al país. También se comunica con las familias de los dos policías y un miembro del GACIP que fueron asesinados en Santa Cruz. Escuchamos. Nos toca tomar las declaraciones y establecer cuál ha sido su participación. Hay tres posibilidades, Alea Jimena. Una, que hayan estado antes del asesinato. Segunda, que hayan coparticipado en este hecho. O tercera, que no tengan conocimiento de ellas. Pero nosotros nos toca citarlos, nos toca realizar un trabajo técnico y lo haremos a través de la georeferenciación y geolocalización. Y aquí una vez más hay que decir que la policía boliviana lamentablemente no tiene acceso a las compañías telefónicas. Lo que obliga a que esperemos unas, lo que nosotros llamamos sábanas, para realizar este trabajo. Estamos escuchando al comandante nacional de la policía, quien ha llegado al velorio de estos dos efectivos policiales, quienes fueron abatidos a tiros el día de ayer en la jornada de feriado. Él llegó junto al comandante departamental de la policía y también el alcalde interino de Santa Cruz. Escuchemos lo que dice él. El vehículo que nosotros estamos afirmando, nuestras hipótesis, se basan en las aseveraciones brindadas por el subteniente Céspedes y el mecánico que fue a auxiliar un vehículo que se encontraba afangado, que era el vehículo de la policía. Si el término puede ser análogo, quiero decir, afangado cuando él se encontraba al interior de la arena y no podían salir de la arena. Entonces van, aplican la doble tracción, sacan la camioneta hasta la avenida pavimentada a una distancia que no puedo ofrecer, creo que 80 metros, había un árbol tirado sobre la vía. Entonces, en este momento, no puedo yo afirmarle, pero lo voy a hacer con toda certeza, una vez que tengamos estas personas que ya hemos identificado, tenemos vigilancia en los domicilios y nos toca a partir de la georreferenciación y geolocalización, si estos sujetos estaban en cualquiera de esos tres momentos. De cualquier manera, nada de esto va a ser subjetivo, va a tener un carácter técnico y científico que permita probar hacia adelante su responsabilidad o no, de modo que a través del sustento técnico podamos acreditar esto ante la fiscalía, su participación o su inocencia. Muchas gracias, Jimena, que tenga usted muy buenas noches. General, estamos esperando otros medios aquí. General, por favor, buenas noches, estamos en vivo a nivel nacional para la red de polivisión. Lleguemos al velorio. Importante el trabajo que se ha realizado, Pedro García los saluda desde el turno. Bueno, el comandante general de la policía está atendiendo a todos los medios, vamos a conversar aquí también con el alcalde interino de Santa Cruz, quien ha llegado también y ha hecho un anuncio muy importante, porque a través de la alcaldía se va a ayudar con profesionales psicólogos para ayudar a esta familia por lo que están pasando. Vamos a escuchar lo que dice el alcalde. Sí, vamos a ver toda la parte presupuestaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, si está contemplado el tema de la dotación de uniformes y equipamientos a la policía. Jorge, justamente... Bueno, alcalde, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a ayudar a las familias de estos dos policías que fallecieron el día de ayer cumpliendo su deber? ¿Cómo le van a ayudar desde la alcaldía? Vamos a ver, a brindar asistencia psicológica a la familia, vamos a ver el tema de otro tipo de ayuda que precisen ellos en cuanto a infraestructura, no sabemos cómo vivían cada uno de las familias, ¿no? Porque puede ser que hayan quedado hijos en enfermedad, quizás algunos de ellos eran padres y madres al mismo tiempo de sus hijos, entonces vamos a hacer el análisis respectivo y con la familia de Oliente vamos a acompañarlos, obviamente, primeramente en su dolor, y después, posteriormente, pasando este trance, a hablar con ellos para ver qué otro tipo de asistencia le podemos dar del gobierno municipal. ¿Cómo le comunicó a la familia de los sargentos, así también, como también a la familia del Gacip? No, la familia del Gacip, venimos con los dos comandantes, el nacional y el departamental, en cual hemos visto que en lo uniformado del Gacip, dejan a una niña de un año y medio, en cual los padres se están haciendo cargo de dicha niña, vamos a ver, darle la asistencia psicológica, asistencia profesional por parte de la Defensoría. Muy bien, Paula, muchísimas gracias. Al alcalde interino, por favor, nos vamos con el comandante, tengo entendido que van a ingresar al velorio para poder acompañar a las familias de los efectivos policiales que fueron asesinados, por favor, acompaña al general Aguilera. Sí, él va a ingresar precisamente con el comandante departamental de Santa Cruz, así como también con el alcalde interino. Están atendiendo algunas consultas de los medios e inmediatamente van a ingresar. Vamos a escuchar lo que dice. ...para su juzgamiento, y desde luego que tenemos la certeza de lo que estamos diciendo, porque la prueba no solamente es testifical, sino material, es decir, esta no va a sufrir mutación en el tiempo. Bueno, y vemos que se le están haciendo algunas consultas al general de diferentes medios. Ahora, hay temas que quedan pendientes por el momento, el tema de los guardaespaldas, si es que siguen fugados, el tema de los chats también que tenían, que tuvieron, uno tuvo uno de los efectivos con la pareja en el interín, en el momento que habían sido agredidos y posteriormente asesinados. Es muy importante conocer esta información, si es que se ha hecho el rastrillaje de esta información. Miriam, me comentabas un factor importante, el tema de los guardaespaldas. Exactamente, hay que confirmar, por favor, si es que ellos continúan en calidad de fugados o han sido aprendidos. Sí está confirmado que Nayar ya se encuentra en inmediaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, ¿no es cierto? No sabemos si lo van a presentar en el transcurso de la noche, o es que lo van a presentar el día de mañana, pero de que va a haber esto, tiene que ocurrir. Ahí están esas imágenes. Precisamente ahí está el traslado que se ha realizado a Misael Nayar, que ha sido aprendido, es el principal acusado y sospechoso de ser el autor y el responsable de estos asesinatos. También se tiene entendido que se ha identificado plenamente a estas dos personas, pero van a ir otras once a declarar mientras se les da las investigaciones. Muchísimas gracias, nos vamos nuevamente hasta Santa Cruz. Por favor, Paula. La dotación de estos equipos para que usted, yo y todos estemos seguros. Esto se llama la criminología ambiental y lamentablemente a nivel nacional las gobernaciones y municipios se han olvidado de proveer de estos medios a toda la ciudadanía. Porque cuando usted nos habla de un delito, tenemos que hablar de tres factores. De un delincuente motivado, de una víctima con la guardia baja y de un lugar que facilita la comisión de estos delitos. Y cuando hablamos de la facilitación de estos delitos a los que usted hace referencia, es pues que nos falta precisamente aquella conciencia de estas autoridades que tienen que proveer los medios para que su policía pueda ejercitar su trabajo de mejor manera. Ahora, usted también hace referencia al ingreso de las armas. Bueno, hay diversidad de delitos que tienen que ser traslacionalizados. En el caso de Bolivia, se han suscrito diversidad de documentos que han permitido la generación de varias redes, fundamentalmente contra la trata y el tráfico de personas. Tenemos otro documento firmado con la Comunidad Europea y las policías de Sudamérica vinculadas a los delitos medioambientales. Pero nos falta este. Nos falta de lucha contra el tráfico ilícito de armas. Nos falta firmar un convenio. Nos falta firmar un convenio contra el robo de vehículos. Son delitos de orden transnacional. Y claro, cuando me refiero a esto, existe una teoría que se llama la Escuela de Vancouver que relaciona a qué delitos te afectan a ti y qué delitos me afectan a mí. Y si no nos afecta a ambos, en ambos estados, el otro no los considera como delictivos. Entonces, hay varios países que son productores de armas que no consideran delictivo el comercio de las mismas. Hay varios países que son fomentadores del contrabando, tanto de vehículos como de otras circunstancias, que no lo consideran delictivo. Y entonces, esta falta de coordinación entre las legislaciones a nivel internacional provoca este tipo de efectos. Y la policía, lamentablemente, trabaja sobre el efecto, no sobre la causa. Y por tanto, cuando usted me pregunta cuál es la causa, cuál es la causa, es una respuesta que no puedo dar. Porque la criminología hoy día es una ciencia multicausal que vincula no solamente lo genético, el fenotipo, la raza, el clima, sino también la condición. De hecho, los criminólogos hoy día dicen que el hombre está actuado de acuerdo a las circunstancias. Esto quiere decir la motivación del medio, la motivación externa, y todas que en un determinado momento confluyen. Muchas gracias por su tiempo, Pedro. Le mandamos un fuerte abrazo desde Santa Cruz. Que estén muy bien. Cecilia Abellio, la escucha, general. Buenas noches. Cecilia, a sus órdenes. Muy buenas noches. Mis disculpas por la demora. Estamos en directo, en este momento, el general Johnny Aguilera, a punto de ingresar justamente al lugar donde se está velando a sus camaradas. Está respondiendo a la prensa. Pero estamos viendo imágenes de Misael Nayar, sindicado de ser uno de los responsables de la muerte de dos policías y un voluntario del GACIP. Queda todavía esa duda, esa sospecha de que los tres guardaespaldas que lo acompañaban el día del asesinato, es decir, ayer hablamos de dos colombianos y un boliviano, hayan sido apremidos o continúan fugados. Y hay un dato interesante que quiero darles, porque hemos estado buscando información de Colombia, de la Fiscalía de Colombia. John Walter Tibaduiza Hernández, que es uno de los guardaespaldas de nacionalidad colombiana, el 2018 ha sido acusado de haber ejecutado a seis personas. Es decir, este señor tiene cargos por los cuales responder ante la justicia de Colombia. Bueno, haciendo un contraste con ese tema, llama mucho la atención, porque precisamente Misael Nayar no tiene antecedentes por narcotráfico en el país, pero los guardaespaldas sí en otros países. Ahora, es complejo hacer el cruce de información y saber cómo van con esta persona, por qué motivo es que detienen a Nayar, más allá del concepto de un vínculo con la hija de un narcotraficante en el país. Te doy un dato. Jesús E. Inar Lima. Exactamente. Te doy un dato. El vehículo, cuando encontraron, fueron cinco viviendas que han sido allanadas. Ese vehículo que fue a cargar gasolina después de este crimen, encontraron dentro del vehículo una factura a nombre de Misael. Misael Nayar. Ahí comienza la sospecha. Por ejemplo. Ahora, queda muchísimo trabajo por poder hacer, ya que lo que mencionaba, el tema de los chats que tenían los policías con sus parejas, que tenía uno de ellos con su pareja, uno de ellos, sí, da luce respecto a un momento en el cual pasó desde la agresión hasta el asesinato. A ver, intentemos recopilar qué fue lo que pasó. Exacto. A ver, porque hoy lo que leímos, no digo intentemos. Bueno, hay varias hipótesis, ¿no?, que se están utilizando. Hoy han trascendido ciertos chats. Aparentemente, en una primera instancia, los policías intervienen en una acción en la cual este hombre estaba manejando en estado de ebriedad, ahí estaban farreando, ¿no es cierto? Los policías intervienen, lo enmanillan, según lo que dicen los chats. Este señor se pone iracundo, sus guardaespaldas también. Parece que hubo incluso intercambio de golpes. Comienzan a agredir a los policías y el policía dice, me llevé el susto de mi vida. Exacto. Me llevé el susto de mi vida. Finalmente se van y ahí es donde se produce lo que entendemos que es la avería del vehículo. Atascado en la arena. Queda, se enfanga, como se dice, se enfanga el vehículo y eso le da el tiempo a esta gente de dar alcance a este vehículo y de ejecutarlo. Como ejecutan en Colombia los cárteles, como ejecutan los Zetas, como ejecutan en México las bandas delincuenciales. Exacto. En Bolivia también se ejecutó así. Mira, lo que tú dices es un caso terrible porque, a ver, lo que está pasando con relación a lo de ayer ya nos muestra que el tema de los narcotraficantes en nuestro país. No es una realidad. Señores, no es una fantasía, es una realidad pero tenebrosa. Esto es lo más grave. Sí. Bueno, a ver, tenemos la nota que hemos tenido que cortar por el tema de la coyuntura. Vamos a ver la nota y enseguida continuamos con más. ¿Los rastros de sangre en el pavimento corresponden al intento de huida de José David Candia, un voluntario del GACIP que después de ver cómo asesinaron a los dos sargentos, él intentó escapar pero los colombianos lo alcanzaron y le dispararon seis tiros. ¿Cómo eran estos policías? Buena gente, eran servibles a todos, por eso nosotros ya lo hemos conocido. Pues nosotros llamamos esa vez que entraron los pícaros, el pícaro ahí a mi casa, ellos estuvieron al momento y vinieron, no tuvieron, este que no tenían gasolina, que era tarde, ellos vinieron. antes de salir de las colinas del Urbó, los asesinos cargaron combustible en esta estación de servicio, exactamente a las cuatro de la tarde con cuarenta y ocho minutos y posteriormente ingresaron a la ciudad. Pasaron las horas y exactamente a las seis de la tarde con treinta y un minutos, mediante sus redes sociales el ministro de gobierno confirmó la aprehensión del principal acusado Michel Nayar. Estaba en manos de la policía y esta fotografía lo confirmaba. Realizamos la verificación en cinco inmuebles, uno de ellos ubicado en la zona del Guapilo. Allá tomamos convicción acerca de la existencia de este motorizado que estaba conducido por el ciudadano colombiano Esteban Beltrán Muñoz. En este momento este sujeto se encuentra a disposición de la policía. El comandante la policía detalló que los dos sargentos y el voluntario del Gacip que perdieron la vida recibieron en total doce disparos. Uno recibió cuatro, otro sargento dos y el voluntario seis. Además, hay otros elementos que apuntan a Nayar. Encontramos una serie de cuadra tracks. Pérez, once personas tienen que brindar su testimonio ante la policía, incluidas entre ellas el señor Nayar Riveros que como hemos dicho ha sido vinculado a este asesinato porque al interior de la camioneta en la que se han desplazado para generar la muerte de los policías se encontraba esta factura registrada a su nombre. Además, detenía el galpón que aparentemente es de su propiedad hemos encontrado estos cuadra tracks. Se confirmó que este hombre es yerno del capo del narcotráfico Jesús Einar Limalobo quien está detenido en Brasil pero se aclaró que no tiene antecedentes por tráfico de sustancias controladas de acuerdo a los registros de la PECN. Sus acompañantes ya fueron identificados. Se han logrado identificar como responsables de estos hechos al señor John Walter Tibaduiz Hernández de la ciudad colombiana el señor Raúl Caballero Mosquera de la ciudad boliviana el señor Esteban Beltrán Muñoz de la ciudad colombiana. Durante la jornada también se realizó un allanamiento a una de las propiedades de Misael se detuvo a algunas personas pero lo que llama la atención es esto estuches de armas largas que incluso cuentan con miras. Ya a las 8 y 50 de la noche el hombre más buscado por la policía en Bolivia durante al menos 24 horas llegó a la fuerza anticrimen de Santa Cruz para dar su declaración es investigado por asesinato. Hay un dato interesante porque si bien se han allanado cinco propiedades y en una de ellas se ha encontrado la caja de un arma de un arma larga que posiblemente sea una de estas que han utilizado posiblemente porque eso se está investigando ahí las personas que se encontraban cuidando esa propiedad si fueron aprendidas se habló de tres aprendidos pero en ningún momento se ha dicho que estos tres aprendidos sean justamente los guardaespaldas guardaespaldas no, dos colombianos y bolivianos son los guardaespaldas entonces se los está buscando. Yo me pregunto perdón, perdón perdón Denise una preguntita no sé ¿ustedes conocen muchas personas que tengan tres guardaespaldas? no me pregunto o sea yo sacando a qué sé yo Marcelo Claure Samuel Doria Medina algún millonario que tiene su custodia me llama la atención ¿tres custodios tenía este hombre? tres guardaespaldas y armados armados hasta los diez armas largas con miras con armas de hueso calibre digamos ¿es raro o no es raro? raro y medio raro y medio y aparte hay un factor que menciona el general Aguilera que es digno de poder analizar es el hecho de a qué países se refiere con la legislación en otros lugares no es delito el poder comercializar ese tipo de armas e internarlas a nuestro país hay países que lo aceptan pero meterlas al país es lo complicado a ver ¿cómo los habían introducido al país? hay que pensar un poco en lo siguiente porque también la información que hemos recibido es que estos guardaespaldas colombianos habrían ingresado en forma irregular estamos con el general Johnny Aguilera escuchemos sí sí a él recibiendo preguntas de los medios de comunicación y vamos a escuchar qué es lo que dice a ver qué les estaba comentando han entrado de forma irregular estos guardaespaldas los colombianos y las armas por supuesto han entrado también de forma irregular por caminos que no son vigilados ahora sobre eso no creo que sea un hecho aislado yo creo que se están ingresando muchas armas de grueso calibre en nuestro país ahí está contrabando de armas mira qué terrible estamos viendo cosas terribles vamos a ver de qué manera va avanzando como decíamos escuchamos las declaraciones del comandante general de la policía fue interventor en el momento de la acción realizada contra los los conductores de estos vehículos mis camaradas nuestros policías porque también son suyos Cecilia entonces bueno por eso vamos a someter esto a una compulsa mayor no es cierto de acuerdo a las primeras versiones le decía él los encontraba dentro del radio de los disparos se percata esto dice él que están sufriendo disparos las camionetas como que es evidente hay dos disparos en la puerta derecha de la camioneta que fue rescatada del fango del enfangamiento que no es vaso personal sin embargo arena y él dice me percato de estos disparos y salgo de allá nos toca averiguar por qué no intervino por qué no reaccionó varias cosas que van a ser aclaradas en las siguientes horas y claro son nosotros estamos hablando en cuanto a la urgencia vamos a efectuar todavía más actividades de orden policial como la decisión de las declaraciones de quienes aparentemente estaban manejando cuadro de trabajo por allá y otras pruebas de orden testifical lo importante es que teníamos que actuar de manera inmediata en la búsqueda de los autores y eso hemos hecho y seguimos haciéndolo bien por lo que estamos escuchando el general aguilera está comentando acerca del policía que se encontraba en moto y el que fue a dar la alerta de que hubo este crimen ¿no es cierto? el testigo en este caso el testigo que estaba también con un mecánico que estaba realizando la refacción y el que ha dado un informe policial ¿no es cierto? donde no se habla de lo que habló el general aguilera de ese problema que tuvo la camioneta de haberse enfangado claro porque entiendo que no existió fuego cruzado ¿no? no para nada pero él escuchó los disparos y no fue a ayudar porque primero ha habido un encuentro casual en el que ha habido rocío de gas los asesinos se retiran del lugar pero vuelven entonces en este intervalo de tiempo asumo que el policía mientras era rescatado se sentía ya carente de todo peligro nadie contaría con que esa acción es una acción típica de la policía el efector del patrullaje merezca tal reacción tal brutal reacción y es por eso que asumo que ese mensaje queda en esto en el tiempo de la primera acción y en el tiempo en el que estos sujetos retornan a quitarles la vida justo en el tema que estábamos analizando al mensaje de chat de la esposa de la esposa lo que pasa es que se estaba realizando un encuentro consumiendo bebidas alcohólicas y otras sustancias según lo que habían denunciado y estaban prácticamente en una fiesta y es por eso que estos efectivos policiales fueron a detenerlos a evitar esta fiesta y ahí fueron atocados con gases en San Joaquín en San Zamón en las haciendas La Envidia La Bendita y en otros lugares no voy a decir aún dónde lo hemos hallado pero ya está en conocimiento de la policía boliviana se lo garantizo está en las celdas de la TLC bueno bueno veíamos este factor cuál es la motivación de estos individuos la cabeza de Misael Nayar de retornar al lugar para asesinar para acribillar a los dos policías y al miembro del gas estaban envalentonados contra dados lejos se vengan envalentonados porque son una te das cuenta el tipo de personas que son entonces si ya tenían estoy de acuerdo contigo si ya tenían estas armas largas estamos hablando de gente que estaba en el ámbito delincuencial por favor no hace falta acá jugar a ser adivino para darse cuenta de que hay algo extraño de que hay un tufillo de cuestiones ilegales de que hay un tufillo de narcotráfico es una realidad totalmente quien anda con tres guardias faldas con armas largas no existe no existe a ver escuchemos que más dice general aguilera la verdad es que muchos a ver hola 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 no se escucha nada estamos a unido en la paz por favor paula por favor paula si podemos hacer las preguntas a ver general como le va leonel francés se nos saluda general me escucha general me escucha cual es la cámara usted general que tal buenas noches quisiéramos saber si tenía algún algún prontuario este señor que ha logrado capturar la policía tenía prontuario tenía antecedentes penales si si tenemos tenemos un antecedente por lesiones y los los colombianos que han participado en esto también tienen antecedentes por homicidio general aguilera como esta necesito que me confirme por favor cual es la situación de los que lo estaban acompañando a nadie en el momento del crimen ellos se continúan fugados o han sido aprendidos hay dos versiones acerca de eso unas personas que aparentemente llegan a ocho en número y que estaban en los momentos en que se producen aquellos entrenamientos voy a llamar del empleo del cuadratrac porque en los siguientes días iba a haber una competencia de este tipo de de estos teris a ver estamos escuchando al general aguilera sobre el tema hay tres posibilidades una que hayan estado antes de este hecho la segunda es que hubieran apreciado lo que aconteció con los camaradas nuestros con nuestros policías y por último que no hayan tenido ningún tipo de intervención esto todavía está en análisis sin embargo si podemos afirmar que tenemos prueba testifical que luego se traduce en prueba material que sitúa a un vehículo de color blanco perla que aparentemente es conducido por el señor Naya y que va hasta el escenario del hecho después de haber tenido una confrontación previa con los policías que se encontraban enfangados en un área de arena hay pruebas de orden material huellas de estos vehículos dando vueltas en circunferencia en círculo rodeando a los patrulleros gracias Erika rodeando a los patrulleros y esta es una acción que nosotros consideramos como defensiva el hecho de emplear el agente químico contra estos sujetos se retiran de allá y vuelven luego de que el vehículo sale a la vía principal una vía ya pavimentada lugar en el que los ejecutan hago esta afirmación con total certeza pues hemos realizado una reconstrucción que sitúa a los camaradas arrodillados en una posición de cuatro apoyos y con unos disparos en las partes posteriores de su cuerpo como origen es decir de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante general por favor hacerle la consulta se tiene un testigo en el lugar que escapó en una motocicleta se lo ha interrogado ¿qué hacía ahí? muy bien hay dos evidencias testificales que en ese momento se han recibido una de sus tenientes céspedes del que usted dice es el que salvó la vida y otro del mecánico que fue a brindar auxilio y que reconoce este motorizado que fue encontrado al interior del hangar y en cuyo hangar se encuentran también los vehículos cuadratracks cargados de cerveza de whisky e inclusive con carne comandante ¿cuáles son los operativos que se están realizando? que son los que nosotros por favor para conocer acerca de estas dos personas que tienen que ser aprendidas que ya han sido identificados estos colombianos nosotros continuamos trabajando a nivel nacional en las vías y en lugares en los que posiblemente estos sujetos se encuentran guareciendo son trabajos que se continúan realizando y vamos a no vamos a estar hasta encontrados tanto es así que hemos coordinado ya con la policía del Brasil haciéndoles conocer las identidades de sujetos para recibir una información si es que cruzaran nuestras fronteras muy bien general ¿van a presentar a Misael Nayar en algún momento a toda la población? bueno nosotros lamentablemente hemos recibido una restricción en los días precedentes y tenemos que recibir una autorización si es que esta autorización existe claro que lo vamos a presentar si es que no yo le puedo garantizar que ya se encuentra prendido mucho se ha hablado general acerca de vínculos que tendría este señor este sujeto con el narcotráfico con un pariente que está vinculado con el narcotráfico que actualmente está en Brasil existe algún vínculo que está estableciendo la línea de investigación de la policía en ese sentido él es el yerno del señor Lima Lobo que hemos extraditado el año pasado hacia el Brasil no conozco las actividades del narcotráfico porque como usted sabe la policía boliviana no realiza investigaciones vinculadas al narcotráfico esas son de la FELQN que depende del BDS y no están bajo el alcance del comandante general de la policía boliviana muy bien general nosotros queremos acompañar también a la actividad que había planificado y proyectado realizar en instantes nada más de poder hablar de poder dar el apoyo por parte de la autoridad a las familias de los dos policías y un miembro del GACIP que fueron asesinados ayer en Santa Cruz de la Sierra quisiéramos acompañarnos también en esta actividad ya se dirige hacia el lugar lo vamos a hacer y estamos en presencia del señor alcalde que entiendo va a brindar la cooperación de las familias y de verdad que le agradezco por este gesto señor alcalde lo mismo que el comandante departamental nosotros nos encargaremos desde el punto de vista institucional de brindarle certeza a la familia que lamentablemente hoy día han quedado huérfanos muy bien han perdido un hijo han perdido un hermano y una vez más aprovecho para brindarles mi solidaridad y nuestro sentido pésame a nombre de toda la policía boliviana podemos ingresar con usted general cuando usted guste gracias a usted enseguida vamos a ir perfecto bien gracias bueno todavía queda mucho por investigar por lo que hemos escuchado lo que él ha señalado hay muchas cosas que todavía están por ahí sueltas que evidentemente van a ir ellos corroborando en el transcurso no diré de las siguientes horas Miriam van a tener días una consulta pero antes tenemos que ir con Elton Masay que está en la FELC Elton nos escuchas hola 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 Elton te escuchamos estamos al aire Elton estamos en vivo estamos al aire Elton te escuchamos te escuchamos Elton hola 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 te escuchamos Elton te escuchamos nos escuchas estamos en vivo estamos viendo imágenes en este momento de uno de los guardaespaldas en realidad de los tres guardaespaldas un boliviano y dos colombianos Miriam una consulta cuando dijo que tenía antecedentes por homicidio creo que todos tenían antecedentes por homicidio dos colombianos bien antecedentes perdón en Colombia en Bolivia eso no me quedó claro no especificado por la información que tiene Miriam es en Colombia en Colombia por lo menos para ingresar al país exacto han ingresado de forma irregular no hay un tráfico migratorio que diga estos señores ingresaron en tal fecha exacto y si no tienen papeles es muy difícil que lo registren y hagan un seguimiento de lo que hayan hecho aquí en los últimos años información de la fiscalía colombiana habla de John Walter Tibaduiza Hernández como haber sido autor de una ejecución en 2018 de seis personas en Colombia él pertenecería al grupo delictivo de los paisas los paisas ahora sí Elton me escuchas ahora estamos contigo Elton bueno bueno seguido estaremos con Elton Masai pero estaremos conociendo un poco más acerca de las declaraciones que está declaraciones informativas que está presentando precisamente esa persona que usted ve en fotografía es la fotografía que ha sido tomada dentro de un vehículo el momento que lo han aprendido hablamos de Misael Nayar el principal sospechoso de este triple asesinato que se ha registrado en Santa Cruz en la víspera hay un factor que mencionabas a mí mismo me ha quedado claro y lo mencionó también el general el hecho que puedan presentar o no a una de las personas aprendidas en este caso a Misael Nayar requiere de la aprobación por parte de la fiscalía claro es que ante esto salió hace unos meses hace semanas en realidad hace algunos días perdón Miriam perdón Daniel a ver ahora sí si nos escucha Elton la tercera es la vencida te lo juro por mi vida dice la canción Elton ¿me escuchas? claro que sí te escucho Leonel buenas noches buenas noches a todo el país un movimiento intenso en Santa Cruz de la Sierra por parte de la policía operativos en toda la ciudad nos encontramos en las puertas de la FELCC donde hace horas nada más ingresó Misael Nayar el responsable de la muerte de dos sargentos de la policía y una persona del GACIP el día de ayer habrían perdido la vida acribillados por dos colombianos quienes todavía no se han capturado el comandante nacional de la policía boliviana el general Johnny Aguilera horas atrás dio una conferencia de prensa donde confirmó que se capturó al responsable de esta muerte de tres policiales el día de ayer en la comunidad de Los Cuchis en el municipio de Porongo la información que ha dado el comandante de la policía es que se han efectuado 17 disparos de los cuales 12 lograron acertar a las víctimas recordemos que también el comandante informó que se capturó a Misael Nayar en la provincia de Guarayos es importante recalcar que se han realizado cinco operativos donde allanaron en Santa Cruz de la Sierra cinco inmuebles varios vehículos y en la provincia de Guarayo una hacienda llamada La Bendita de la cual hay tres arrestados se logró también secuestrar vehículos armas de fuego eso decía el comandante de la policía en una conferencia de prensa minutos atrás ahora el Ministerio Público tiene 24 horas para presentar la imputación en contra del actor intelectual de este hecho de sangre Elton estás confirmando entonces en ese lugar que la FELC-C se encuentra en este momento Nayar exactamente horas atrás ingresó Misael Nayar con un fuerte resguardo de la FELC-CN a las oficinas de la FELC-C en este momento seguramente le están tomando las declaraciones para que él pueda bien gracias Celton gracias Celton estamos con Joaquín Luna periodista de Bolivisión él realizó el reportaje que veíamos hace un ratito exacto él ha dado datos importantísimos ya al mediodía que han sido procedimiento corroborados por la policía Joaquín tú has sido el primero en anunciar que Misael Nayar estaba justamente implicado en este asesinato ¿qué información tenemos ahora? estamos tratando de escucharte Joaquín permíteme unos instantes por favor mientras vamos corrigiendo qué es lo que está pasando con el sonido para que tú nos puedas dar mayor información algo que nos ha quedado ahí en el aire porque tampoco nos lo ha corroborado el general Aguilera es que ha pasado con quienes acompañaban a Nayar el momento del asesinato de los policías y del efectivo o voluntario del GACIP si es que tú tienes información al respecto por favor puedes corroborarnos a ver ahora si te escuchamos intentemos hacerlo por teléfono por favor para poder escucharlo a Joaquín para que él nos dé esta información porque evidentemente él ha estado manejando a través de una investigación muy seria datos que son importantísimos por lo cual nos hemos dado cuenta de lo que ha pasado estamos hablando precisamente de esos mensajes que se habían revelado por parte de la esposa ahora sí Joaquín estamos contigo te escuchamos Miriam no sé si me escuchan perfectamente Joaquín adelante por favor bueno Misael Naya es un hombre que es conocido aquí en la ciudad de Santa Cruz por su vinculación a la ganadería además por su afición al deporte de tuercas él estuvo involucrado en algunas infracciones el año pasado él fue intervenido por policías en Terevinto hubo un malestar me acuerdo en aquella población incluso se ha reflejado en las redes sociales cuando él destroza la plaza principal de Terevinto que es una comunidad de Porongo ahora aquí hay una información que me gustaría compartir lo que no se lo ha dicho en su momento porque es una información que nos ha llegado recientemente Misael Naya en el lugar donde él abandonó el vehículo y también estos cuadratrags estos vehículos deportivos bueno en esa vivienda que está en las colinas de Lurgoa donde llegó nuestro colega periodista Carlos Ligerón la información que me han proporcionado los policías que entraron a esa propiedad hallaron hallaron escuchen bien cinco poleras de la FLN cinco poleras que tenían las iniciales o mejor dicho las siglas de la FLN y gorras que decían FLN llegó el fiscal Luis Alba allí entonces él tiene registrado qué cosas se encontró el policía que nos pasó esta información nos comentó de que las boleras de la FLN y las gorras de la FLN fueron retirados por los uniformados y después no se dijo más nada Misael Naya compañeros un hombre económicamente con un poder adquisitivo podemos decir porque allá en Guarayos donde se lo donde se hizo el operativo en su propiedad encontraron dos pumas escuchen bien animales que uno puede decir que generalmente uno lo ve en propiedades así como la de Pablo Escobar que tienen mini zoológico bueno estas fieras salvajes pues estaban como animales de colección como parte del poder adquisitivo que tenía este hombre en aquella propiedad en la propiedad ganadera que se encuentra en el municipio del puente que pertenece a la provincia de Guarayos Misael Naya un hombre que tenía muchos lujos y también su guardaespaldas porque fuimos a acompañar a la policía en el operativo que realizaron esta madrugada un edificio de cuatro pisos y todo este edificio fue alquilado por los guardaespaldas de Misael Naya con piscinas cabañas churraqueras aire acondicionado en todos los pisos no solo tenían lujos la gente que que es del entorno familiar de Misael Naya sino que también la gente que trabajaba para él como guardaespaldas ¿qué se encontró en ese allanamiento que se ha realizado? enseguida estaremos contigo por favor para que nos puedas dar más detalles acerca de este operativo que tú has seguido junto a la policía pero por ahora nuevamente vamos con nuestra segunda unidad móvil estamos con Paula Banegas para este momento en cuanto el comandante de la policía brindará sus pésames a la familia de las víctimas de los dos oficiales y de un voluntario del GASEP él se encuentra con alguno de los familiares acompañado también por otros efectivos policiales Paula estamos contigo buenas noches precisamente el general el alcalde interino de Santa Cruz y el comandante departamental están ingresando ya al velorio luego de atender a todos los medios de comunicación para darle las condolencias a la familia de los dos efectivos policiales que fueron abatidos ayer en este feriado escuchemos por favor bueno ahí le están informando entonces al coronel se tiene programado que para el día de mañana a las 10 de la mañana precisamente se va a realizar una misa aquí en el complejo de la policía donde se están velando a los dos efectivos policiales para luego de ello proceder a darle santa sepultura lo que es el cementerio la cuchilla en este momento se encuentran camaradas familiares de los dos sargentos y por supuesto los amigos para darle el último adiós le están informando todos los detalles al comandante general de la policía y también al comandante departamental escuchemos estamos en directo en este momento transmitiendo el momento en que el general Aguilera está presentando sus respetos y su consideración a las familias afectadas por este crimen estamos mostrándole en directo son imágenes exclusivas de aquí en vivo justamente allí en el lugar del velatorio escuchemos son momentos de mucho pesar de mucho dolor de muchas dudas interrogaciones y también pedidos de la familia para que se encuentre a todos absolutamente todos los responsables de este horrendo crimen que ha conmocionado a toda Bolivia pero también de pedir de pedir de que se haga algo para que se frene de una vez esta lacra del narcotráfico que continúa creciendo en el país totalmente estamos viendo las imágenes estamos en vivo somos el único medio presente lo vemos está conmovido el general Aguilera lo vemos conmovido a la familia también y no es para menos la situación tan terrible gente tan joven con todo toda la vida por delante gente aparte que estaba sirviendo al país trabajando por el país estamos viendo estas imágenes que son en vivo se ha personado el general Aguilera al velatorio de los oficiales Paula adelante nos escuchas precisamente ahora el general se está acercando a lo que es la familia del sargento Chávez le está dando sus pésames las condolencias y sobre todo mucha fuerza a la familia que lo necesita en este momento recordar que desde la alcaldía el alcalde interino Miguel Fernández señalaba de que se le va a dar el apoyo psicológico a estas familias que están sufriendo en este momento se va a hablar con ellos para que puedan ayudarle en ese sentido de una ayuda psicológica por el terrible momento que está pasando si, si no realmente es un momento muy muy terrible estamos viendo este abrazo de los familiares me conmueve me pone muy triste es muy triste como estamos apreciando en imágenes el comandante general de la policía está dando el más sentido pésame a las familias que van a recibir este apoyo psicológico estos dos efectivos policiales ambos paseños están siendo velados en una unidad policial el voluntario del GACIP David Cadnia es velado en la casa de un amigo si ahora a partir de este hecho lamentable triste horroroso es que muchas cosas posiblemente tengan que cambiar tenga que cambiar como el apoyo y además el presupuesto que se le tenga que dar a la policía para que pueda además cubrir diferentes áreas de nuestro país ellos no pudieron defenderse no pudieron porque no estaban armados bueno por reglamentos si es que están haciendo ese tipo de logística de rutina no deberían estar altamente armados pero bueno lo que preguntaba lo que mencionaba el alcalde interino en la entrevista que hacíamos ¿no? qué tipo de indumentaria es la correcta para hacer estos operativos les puedo asegurar que no la tenía operativos rutinarios a ver paola te estamos escuchando estamos en directo a través de aquí en vivo mostrándole estas imágenes en exclusiva de la visita de general aguilera a los familiares de los policías que están siendo velados en este momento paola es muy difícil muy triste este momento porque recordemos que los policías fallecieron cumpliendo su deber ¿no? por eso el abrazo del comandante general de la policía el señor aguilera que está con la familia precisamente del sargento Chávez vuelvo a mencionar mañana a las 10 de la mañana se va a realizar una misa aquí en el complejo de la policía con las camaradas con los familiares con los amigos para que después le puedan dar santa sepultura a estos dos sargentos lo que tú dices es cierto mientras se le dé esa santa sepultura va a haber y estoy casi segura un grito desesperado de que se haga justicia en este caso y lo que decía esto también va a llamar a que las mismas autoridades analicen qué es lo que está pasando en el país qué pasa con nuestras fronteras gracias por decir eso gracias por decir eso justo era lo que iba a decir qué pasa con nuestras fronteras que hay súbditos colombianos con antecedentes penales pero no, no, no antecedentes robo, hurto no señores homicidios homicidios crímenes homicidios crímenes los peores crímenes los peores crímenes y los tenemos viviendo aquí en el país los albergamos cómo les damos acceso al país a estos señores no podrían no deberían entrar al país no deberían entrar al país aquí hay gente honesta extranjeros y bolivianos honestos trabajando pero imagínense personas con antecedentes de homicidio a ver Paola si podemos hablar por favor con algún familiar Paola si podemos hablar con algún familiar por favor o escuchar lo que está pasando porque evidentemente las familias familias vamos a escuchar porque es muy difícil en este momento pedirle que hablen a ellos claro están mal entonces vamos a respetar eso ¿no? vamos a escuchar precisamente las palabras de aliento que les están dando en este momento el comandante perfecto cuatro me lo dejaron huérfago no sé qué voy a hacer yo dependía de mi esposo ahora depende de nosotros mi reina nosotros nos vamos a ayudar no nos vamos a dejar sola existe quiero que se aclare este caso por favor quiero justicia estamos en eso mi reina es la cuidado vamos a hacer justicia ahí está ay usted ya queremos dañar usted te juro que vas a tener justicia te juro que vas a tener justicia te lo juro ya porque ya está ya está por eso es principal ahorita ya 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 que no va a creer su suavita ay 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 de que ni tu avita tiene ay ay y esto ya muerta son suavita ay uvita uvita ay 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 esta tuya hermana ay 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 am y y el dolor de las familias de los policías es la mamá del sargento mayor eustaquio olano que ha viajado desde La Paz. Ahora miren, para esenciar esto que desgraciadamente es la pérdida de su hijo. Volvemos en breve, por favor, quédense con nosotros. Aquí en Vivo Federal. Vivo Federal. Conociendo en persona el stand del Banco Unión en la FECOBOL. Y quiero contarles algo. Hay una mujer que es indudablemente la gran sensación de las redes sociales. Ella le ha pasado el trapo a todos, a casi todos los influencers. Sí, nos ha pasado el trapo a casi todos con su carisma, con la sencillez que tiene Albertina Zacaca. Y estuvo Claudio con ella. Y lo vivimos así. Bueno, en esta noche de feria, también para todo el país, queremos mostrarles lo que está sucediendo en uno de los stands, porque Albertina, que obviamente está ahí tomando... Oye, ¿cuándo te están haciendo hablar, Albertina? Sí, ya no tengo voz, ¿eh? Pero no importa, pues, qué importante el cariño, mira. Sí, no, yo me quedo... Me dicen, descansa, no. Quiero sacarme foto con las personas que se han dado su tiempo para estar aquí. No, prefiero estar aquí. ¿Todo el día? No importa. No importa, no me canso, ¿ya? ¿Desde qué hora te trajeron? Desde las cinco. Cinco. Me dicen que te quedas hasta las... No sé, hasta más tarde, medianoche, ¿quién sabe? Hasta mañana, tres días. Sí, hay gente, sí. ¿Te gusta coachá? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? La comida. La comida. ¿Qué te gusta la comida? El chicharrón, qué rico. A mí me gusta lo que prepares en tu TikTok. Ay, gracias. Es rico también. A ver, la yajuita. ¿Qué le pones a la yajuita? Locoto. No, locoto y tomate, nada. Así nomás, sencillito. Sí. A ver, oye, dime una cosa. El país entero estaba atento a que recuperes tu cuenta. Sí. Gracias a ellos la hemos podido recuperar. Ya la tenemos de nuevo. Oye, ¿y la otra qué la hiciste? Hasta ahí, muchos me dicen, vende, me lo advertí nadie. Yo no podía vender mi cuenta. ¿Cuántos te dijeron? ¿Te ofrezco tantos? Había un comentario que decía, te ofrezco 50 mil dólares por tu cuenta. Y yo, ¿de cuánto tienes en la otra? Ya estamos por llegar a los dos millones. ¿En la otra? Sí. ¿Y la principal tiene cuántos? ¿Cuatro o cinco? 4.6. 4.6. Oye, ¿alguna vez te imaginaste? No, nunca jamás en la vida. Y me sorprendo, de verdad, con tanta gente que me sigue de otros países de Bolivia. Digo, ¿por qué? A ver, ¿cuál es el país así más extraño del que te dicen, hola, cómo estás, qué sé yo? ¿En qué idioma? No sé. Ah, de Brasil. De Brasil. Me comentan, sí, Brasil. ¿De qué? ¿De España también? Sí, de España. ¿Qué te dicen en la casa? Me dicen, ya estás triunfando, ¿eh? ¿Vas para adelante? Sí, me apoyan. Mi familia es mi equipo. Ellos siempre están apoyándome. Me voy, por ejemplo, mi hermana me acompañó en otros eventos, me acompaña mi otra hermana, sí. Siempre me acompañan. Bueno, muy bien, por favor. Ahora, hay mucha gente que nos está viendo en todo el país en este momento. Por favor, mándales un abrazo, un beso, un saludo. No sé, ¿qué quieres decirle? Un saludo, muchas gracias. Será que vengan. Ya, mentira, no. Gracias. El que no venga, ¿qué quieres? A ver, reñile al que no ha venido. No, mentira, no. No, no podría reñir. A ver, a que venga. Ya. Me encanta esta chica, me encanta. ¿Qué cosa que tiene? Que la escucho un segundito y me pongo de buen humor. Quiero decirles que hay una estación de Feicobol donde seguro sentirás la buena energía que fluye, fluye y fluye. Un lugar donde te podrás enterar de buenas noticias para todos y para todas. Las bolivianas también te esperamos en la Feicobol 2022 en el stand de Yacimientos, el stand de YPFB. La estación de la buena energía. ¿Se acuerdan? A ver, a ver, ¿se acuerdan hace un tiempo había un boliviano que estaba construyendo su propio Lamborghini? Claudio, ¿estás con él? Exactamente. Buenas noches para todo el país porque estoy en exclusiva, en exclusivota, en exclusivanga, en primicia. Vengan para este lado, despacio, tranquilos, vamos a mostrarlo. Aquí está, en exclusiva para aquí en vivo, el Lamborghini, Made in Cochabamba, Made in Bolivia, Kev Supercars, que es un youtuber que lo conocí hace muchísimo tiempo. Se hizo muy amigo mío y me dijo, bueno, estoy haciendo esto. Me empezó a contar y aquí está. Kevin, tu sueño y tu realidad. Claudio, es una aventura muy grande la que he tenido estos dos largos años, pero qué bonito es sentirse el apoyo con toda la gente, ¿no? Entonces, muchas gracias, agradecí con Dios y agradecí con todos ustedes también. Lo hiciste desde cero. De cero. Todo, todo ha sido fabricado aquí, los faros, la parte electrónica, la carrocería, el chasis, todo ha sido fabricado por mí. Bueno, vente rápido, por favor, a la butaca del conductor porque ahorita yo me entro, préndeme las luces. ¿Qué te parece, Yonel? ¿Qué te parece esta joyita? Impresionante, ahí está el Lamborghini. Qué bárbaro, ¿no? ¿Quién no quisiera entrar, por favor? Mirá, mirá lo que es adentro también, el interior. Pensé que era solo fachada. Claudio, no, 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 funciona, enciende todo. A ver, Gustavo. Enciéndeme el carro, por favor, Kevin, lo voy a encender, quiero que lo escuches, ¿ah? Quiero que lo escuches. Todo el procedimiento de cualquier Lamborghini lo hizo tal cual. Pregúntale, pregúntale qué motor le puso, Claudio, qué motor tiene. Claro que sí, claro que sí, le vamos a preguntar todos los detalles. A ver. Venir a dar la vuelta, ¿sabes qué? No sabes lo que hemos hecho para meterlo, porque no es que haya estado en la feria, nosotros lo vendimos. Kevin. ¿Qué motor tiene? ¿Qué motor tiene? Este es un motor de un Toyota Levin Supercharger, ya venía incluido en el auto que yo compré y modifiqué, entonces he tratado de mejorarlo en algunas cosas para que pueda sentirse mejor. Todo, butacas, ya vieron el tablero, vente por aquí, por favor. Mira, el tablero es completamente digital, el volante, todos los cambios. Si pensó en trabajar en alguna empresa automovilística diseñando, si le gustaría estudiar diseño automotriz. Automotriz. Mira, lo mejor es que mientras fue él construyéndolo, él fue aprendiendo. Y resulta que ahora estudió y estudiaste y eres diseñador automotriz. Ahora soy diseñador automotriz, con la bendición de Dios he tratado de meter más esfuerzo a mi pasión, entonces ahora quiero lanzar una marca propia de autos. Vente, vente, vente. Vente, vente, mira, Yonel, voy a hablar rapidito, por favor, permíteme. La mamá está aquí con la bandera, está chorica. Qué grande la mamá. Está muy feliz, ¿no? Muy contenta y dar gracias primero a Dios por este milagro del sueño que hizo realidad a mi hijo. Venga, vengase por aquí. Venga, vengase rapidito conmigo, por favor, también. Voy a hablar rapidito, rapidito. Venga, sea el papá también ahí un ratito. Dime, un segundito. Papá, vengase por aquí. Está usted también muy feliz, ¿no? Qué lindo, papi, mami, orgulloso. Me encanta. Con el sueño realizado que se realizó mi hijo. Ya. Contento con colaborar también con él y felices por tener un hijo con tanto talento. Perfecto, ahí está. Kev Super Cars, pero claro, no es lo único que te tengo, Yonel. A ver, ¿qué más? Traje esto, mira, lo real, desde más allá, desde mucho más allá. Thanos, buena noche. No te puedo creer, mira a Thanos. Hola, Claudio. Hola, cabrón. Oye, Thanos, por favor, no vuelvas a destruir al mundo, la humanidad, la mitad. No, por favor. Pero se portan mal, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, él es una persona que se encarga de hacer este tipo de cosas, por favor. ¿Dónde te encuentran la gente en Facebook? Voy a encontrarme como Johnny Croft. Muy bien. Y tienes el WhatsApp también. Más que nada TikTok. Ah, bueno, perfecto. TikTok, ¿no? 10. Quiero que vean los detalles, Yonel. ¿Qué te parecen los detalles? Nos trajimos a Thanos. Impresionante, está Thanos. Desde su planeta, estaba descansando. Nos trajimos el Lamborghini. Nos trajimos de todo. No, la verdad, mirá, cartón lleno. No sé qué te falta. Un Transformer te falta ahí nada más. Está todo, está Lamborghini, Thanos. Pero mire qué Thanos más realista. Está muy bueno el vestuario que tiene ese Thanos. Mirá, con el guante. ¿Cómo se llama el guante mágico ese? Vos, seguro. El guantelete, guantelete. El guante, no. Daniel, vos que te gusta vos, Avenger. Claro. ¿Cómo se llama el guante? El guante ese que te usa Thanos. No, bueno, no importa. El de las gemas. El de las gemas, eso. Bueno, ahí está. Acá tienen menos de superhéroes. Volvemos en instantes contigo, Claudio. En un minuto nada más. Pero quiero contarles una cosa. ¿Saben quién también está presente? No solo Thanos. No solo Lamborghini. No solo las modelos. Toyosa también está presente en la Fake Ball. Claro que sí. Y te trae algo que es imperdible. Ven a nuestro stand y Toyotízate. Descubre nuestros nuevos modelos con entrega inmediata. Vehículos familiares, también vehículos de trabajo. Además, conoce el nuevo Corolla Cross, Gatzo Racing Sport. No te pierdas esta gran oportunidad este 2022. Toyotízate con Toyosa. Claudio estuvo con Sarita Andrea. Ustedes saben, esta TikToker increíble que hace las noticias. Que ha estado dos veces en este programa y está presente y estuvo presente en la Fake Ball. Noches de feria, noches de encontrarnos con muchas personas. Y en este caso, Sara, que es una TikToker que la rompe, Sara. Un saludo para todo el país que nos está siguiendo. Cosas, Claudio. Un saludo a todos los que nos ven ahí por volición. Mucho cariño, mucho amor aquí desde la Fake Ball. Oye, ¿qué te pareció la feria? Ya sé que has estado caminando, que ya comiste rico. Mira, mira, mira. Hemos quedado que no íbamos a meterse en la entrevista, Claudio. Mira, ahí sigue todavía. ¿Qué comiste, Sara? Una hamburguesa. Cierto, corte, corte, corte. Nada de corte. Nada de corte. Tengo dignidad, tío. ¿Todavía? Ya está, ya está, ya está. Estás preciosa, además, sabes. Gracias. Oye, dime una cosa. ¿Qué te pareció? No, la verdad está bonita. Lo comentábamos con Claudio hace como una hora cuando nos encontramos. Que a pesar de ser invierno, es una feria que está llamando a la gente. Por primera vez en Cochabamba, en los 38 años de Fake Ball, es la primera vez que se da en invierno. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque todo este mando, la gente con abrigo, con chalina, pero ha venido, ha asistido a la Fake Ball. Sí, de verdad. Oye, ¿qué es lo que más te llama la atención? A ver, cuéntame. Bueno, la comida. No, mira, me están teniendo ahí promociones de papitas. De galletas. Creo que hay una muy buena oportunidad para los pymes de mostrar su producto. Eso es siempre muy interesante, ¿no? ¿Estás haciendo TikToks de la freno? No, no, tal vez solo. ¿Oye, descanso? No, es que estoy de frío. Estoy de frío. No, pero... Pues también, pues, te viene a estar así. Sí, dame mi nueva cuenta, aprovecho. Ay, a ver, a ver, ¿estás con nueva cuenta? Sí, es que me han baneado la anterior. ¿Me han baneado? No, me han advertido que sí es un ban matchup. No hables de política. A ver, a ver, dime una cosa. ¿Cuál es tu nueva cuenta? Sara Alba, recién se abre. Sara, ¿sabes la música? Bueno, aparte de las sátiras, tienen que seguir las noticias que hace Sarita Andrade. Junto con Candres, Peredo, creo que son los dos mejores, también, informativistas. Los dos mejores, también jóvenes que están en el mundo de la información. También en la plataforma TikTok. Y se los recomiendo. Quiero decirles, y atención, por favor, porque hay una estación en la cual la energía fluye, 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 fluye. La estación de la buena energía. Claudio, ¿con quién estás ahora? A ver, contame. Bueno, estoy en las calles y, bueno, viendo a la gente que ya está a punto de terminar esta feria. Armamos Bolonqui en la feria. Arman Bolonqui, sí. Y todo lo que está sucediendo, pero venga aquí. A ver, aquí hay gente que está enamorada, por ejemplo. Venga, se va a enamorar. Y corre, corre. Usted no se ve, usted no va a ir corriendo. ¿A quién quiere matarse algo? Yo aquí, a Kevin, pues, que es mi primo, orgullosa. Orgullosa de decir. Genial. Véngase por aquí también. La gente corre, es una locura. Estamos aquí. Véngase por aquí conmigo también. Mándele un saludo a todo el país. Buenas noches, un saludo a todo Bolivia. Ya. Y está hermosa, ¿no? La PicoBall. Eso, genial. Ahora, por este otro lado, usted campeón. ¿Cómo se llama? Yacid. Bueno, mándale saludos a la gente en todo el país. Hola. Dice, un beso, mándale, un beso. Así. Eso, muy bien, perfecto. ¿Qué te parece, Yonel? Armamos todo esto. Claudio. Se vino de todo, absolutamente de todo. Claudio, te quiero contar una cosa. Mañana vas a poder entrevistar a alguien muy especial, muy querido por la gente, y creo de las personas más importantes e influyentes que tiene Bolivia. ¿Sabías eso, no? No, 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 sabía, la verdad. Es otra primicia. Gracias. Sí, porque mañana va a estar presente la FacoBall. ¡Ball! ¡Ball! Ahí está. Ya lo tengo aquí. Vamos a ir cerrando esto. En este nos vamos, viejo. Y me voy directamente al Lamborghini de Claudio. Vamos a comprarlo juntos. Lo compramos juntos, Claudio. Nos da. Nos da para comprarlo. Lo compramos. Eso. Espera, ¿quiere decir algo, Carlitos? Genial. ¡Rapidito! ¿Qué? Ah, se parece, ¿no? Se parece a Alex Sintec. Se parece a Alex Sintec, es verdad. Es el Alex Sintec boliviano, Claudio. Es cierto. Después búsquenme una foto de Alex Sintec porque tiene un aire. Es verdad, ¿eh? ¿Lo ves? Mirá. Mirá, mirá. Es verdad. Es igual. Ponelo, ponelo en pantalla. Mirá. Mirá, es igual a Alex Sintec. No te puedo... Mirá. No, es verdad. ¡Alex Sintec! Qué grande, Alex. Gracias, Claudio. Con esto cerramos el segmento de la Facebook. Aquí en Vivo Ferial. Bueno, y nos vamos preparando nosotros para la noche más fría del año. Hablamos de la fiesta de San Juan, donde se cumplen diferentes tradiciones. 23 de junio. Sin embargo, hay prohibiciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta para cuidar el medio ambiente. Una de ellas, por ejemplo, está prohibida la comercialización de estos artículos, de estos artefactos. Que ustedes los utilizábamos, podríamos decir, hace muchos años. Vamos a hablar en esta oportunidad, por favor, con Cristiano Porto, Intendente Municipal de La Paz, quien nos va a dar a conocer esta norma que acaba de sacar para evitar la venta, comercialización de estos elementos. Juegos artificiales están prohibidos. Así es, tengan muy buenas noches. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a hacer cumplir como Intendencia Municipal y el gobierno todo municipal, la Ley Municipal 001 del 2010. Es decir, que desde esa fecha, desde el 2010, está prohibida la comercialización y la venta de juegos pirotécnicos, así como elementos combustibles para encender fogatas, llantas, tolas, maderas, troncos. Todo eso vamos a hacer el decomiso en los operativos del día de mañana y el viernes. Pero a lo largo de estos días, ustedes ya han venido realizando operativos. ¿Nos podrían explicar, por favor, qué es lo que se ha incautado? ¿Cuál es la cantidad que ustedes tienen ya incautada, decomisada? Nosotros a la fecha, desde el día lunes, ya hemos empezado con todos los operativos en los diferentes macrodistritos de la ciudad de La Paz. Hemos atendido más de 300 actividades económicas, carnicerías, friales, supermercados, tiendas, en las cuales hemos decomisado alrededor de 110 kilos de salchichas y embutidos en mal estado, sin registro sanitado y también de contrabando. Había productos de Argentina que han ingresado de contrabando. Y también, como decíamos, los fuegos artificiales que están prohibidos. Así que usted tampoco debe comprarlos. Debemos cuidar el medio ambiente. Evidentemente, se realizaba en este tipo de actividades y tradiciones hace muchos años, donde se encendían fogatas, pero para evitar la contaminación ambiental, que de hecho ha reducido en los últimos años, ¿no es cierto? Sí, es un buen dato que nosotros podemos marcar. La Secretaría de Medio Ambiente y Energías Renovables justamente tiene un indicador y estamos cumpliendo, estamos mejorando, estamos cumpliendo con el objetivo de cuidar el medio ambiente, cuidar la salud de la población. Y estoy seguro que el viernes vamos a amanecer con un cielo radiante, si no es que cumplemos la normativa. Correcto. Bueno, y acá también tenemos algunas salchichas, porque hay algunas empresas. ¿Cuántas empresas sí están autorizadas y cuentan con el registro sanitario del CENASAC? Así es, el registro sanitario lo emite el CENASAC y a nivel La Paz son 35 empresas que tienen el registro sanitario correspondiente. Solo 34. Solo 34. ¿Cómo podemos cerciorarnos si nos puede hacer haber alguna demostración? Por ejemplo, tienen que estar impresas para que la gente también pueda hacer algún tipo de denuncia y algún número de teléfono. Claro que sí, la denuncia lo pueden hacer al 2-907-35 y el personal que ya está en todos los mercados para verificar y precautelar la salud de la población. Lo primero que se tiene que recomendar es que sean productos que encuentren el registro sanitario, que tengan un empaque primario, que esté muy bien conservado, que no haya roto la cadena de frío, que tenga un olor característico, ahumado y no así, un olor fétido, que también directo al tacto puede ser normal, el toque no tenga que tener nada flemoso. Estas son algunas de las recomendaciones que la población tiene que ver antes de comprar y que cuidemos nuestro cuerpo, no haya nuestras familias en estas fiestas. ¿Y las vendedoras también tienen, no es cierto, la lista de las empresas que sí están autorizadas? Así es, nosotros hemos trabajado ya una semana antes con todas las vendedoras en los diferentes macrodistritos socializando. Les hemos capacitado, les hemos explicado todas las medidas de inocuidad alimentaria que tienen que tener y esos son muy buenos datos porque ha bajado, comparando al año pasado, estamos teniendo buenos resultados en el tema de los decomisos. Bueno, algún número de teléfono, por favor, en caso de que la gente quiera hacer algún tipo de denuncia. Sí, el 2-907-35 y para el tema de las fogatas, en la red 114, el gobierno autónomo municipal de La Paz está desplegando a más de 200 funcionarios el día de mañana para hacer cumplir toda esta normativa y que tengamos una muy buena fiesta. Intendente municipal de La Paz, Cristiano Porto, nos visitó esta noche para darnos a conocer acerca de estas restricciones que nosotros debemos cumplir. Hay maneras de celebrar esta noche más fría del año, hablamos de San Juan. Lo podemos hacer en familia, pero cumpliendo con las normas y sobre todo cuidando el medio ambiente. Con esta información seguimos con más compañeros. Continuamos en el velatorio de los policías que fueron asesinados el día de ayer. El Tomasay, tengo entendido que estás con la viuda del sargento mayor Eustaquio Olano. Exactamente, miren, buenas noches, nos encontramos en el velorio, en las oficinas de la FELCN. Nos encontramos con la señora Marina Rojas Díaz, esposa del sargento mayor Eustaquio Olano. Bueno, buenas noches, señora. Primero que nada, nos adherimos a su dolor. La abrazamos con todo el corazón en este dolor que usted está llevando en este momento. Gracias, señor Patiudita. La verdad, no hay palabra para expresarse por la pérdida de mi esposo. No puede ser que él haya salido a trabajar. Nos encontremos con esta noticia de que ya no vamos a volver a ver nunca más. Miriam, en este momento la señora Marina Rojas la está escuchando. Adelante. Mi querida señora Marina, un abrazo, un abrazo de consuelo, de paz para usted, para toda su familia, para sus cuatro guaguitas. Me imagino que esa es la parte más difícil, ¿no es cierto? Cuando uno pierde a un ser querido, tener que avisarles a los niños lo que ha acontecido. Así es. Así es, Miriam. Es muy triste. Yo quiero aclarar algo de que no tenía hijos con mi esposo. La anterior, la ex mujer, la que tiene dos niños, pero son sus hijos. Mi esposo, mi esposo, lo amaba a sus hijos. Claro, y usted... Él vivía por ellos. Entonces, es muy triste encontrarse con esta noticia, Miriam. Le hemos visto a su... a la suegra hace algunos minutos. Conmocionada, evidentemente, por la pérdida de su hijo, señora Marina. Sí, así es, Miriam. Está muy dolida, realmente muy dolida. Hay mucha impotencia en la familia. Lo que también... yo le pido al ministro de Justicia, al comandante, que, por favor, ¿hasta cuándo los policías van a seguir sin armado? Salen con su ropa y no es más. Y le pido al ministro de Justicia, que se haga justicia hasta el último, que no manejen esto, este caso, como un show. Porque generalmente hacen eso. Pasa este dolor, velorio, entierro, los días, ahí se acaba. La familia tiene que peregrinar, se cierran las puertas. Pero lo que pido es que se haga justicia hasta el último, que paguen su pena máxima a los que han asesinado a los tres policías. Pido por mi esposo que se haga justicia. Un abrazo grande para usted, mi querida señora, para todas las familias que hoy están llorando la pérdida de estos tres hombres que han ido a trabajar y en función justamente de lo que estaban haciendo han perdido la vida. Pase la tumba de ellos, mi querida señora, y todo mi consuelo para usted y nuestro acompañamiento en medio de su dolor. Gracias por habernos atendido estos minutitos. Gracias. Gracias, querido Elton, gracias. Mientras tú continúas allá en el velatorio, vamos a cambiar e ir a otra noticia. Tengo que confirmarles esto porque hoy sí se ha aprendido a quien estaba a la cabeza de aquella empresa que estaba organizando el Imanifest. ¿No es cierto? Con la presentación de Rakim Ankenian White, que no llegó a Bolivia. Vamos a ver justamente la nota y enseguida conversamos con algunas de las víctimas. El concierto del dúo puertorruqueño debía realizarse el sábado 14 de mayo. La organizadora había anunciado entradas desde 150 hasta 400 bolivianos. Hoy terminó en estas dependencias acusada de estafa. ¡Estafadora! ¿Dónde están tus cómplices? ¡Estafadora! Te hemos dicho por las buenas, hemos hablado con Daniel y vos, querido, ¡estafadora! ¡Estafadora! ¡Al fin! Es de esta manera como fue detenida la organizadora del evento denominado Imanifest. Se presentó en el Viceministerio de Defensa al Consumidor tras reclamos de las personas que compraron las entradas por Rakim Anken White y luego fue llevada directamente a dependencias policiales. Nosotros hemos venido a hacer seguimiento, como ya venimos tres veces a la semana al Viceministerio y bueno, había estado ella ahí presente, ¿no? Y a lo que nosotros no la hemos dejado salir del Viceministerio y así poder tratar de aprenderla, ¿no? Llamar a la policía. Eso es lo que hicimos, ¿no? Paola Chávez declaró en la División de Delitos Económicos y Financieros de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Luego se terminó su aprehensión por estafa con víctimas múltiples. Son personas víctimas. Hasta el momento son 156 víctimas. ¿Dónde varios departamentos? Hay personas que, bueno, igual que no están acá, que por temas laborales no pueden venir y se entiende y hay personas de diferentes departamentos que están pidiendo su devolución también, ¿no? Que ella se, bueno, devuelva todo el dinero que prácticamente les ha estafado a todas estas personas. Y de lo contrario, tienen que burlar la pena con un costo de forma. Pero antes de ser detenida, la acusada de estafa múltiple habló en exclusiva con Aquí en Vivo. Señaló que fue estafada por el representante de Raquel Miquenguay en Bolivia y que ella estaba devolviendo el dinero de las entradas. Nosotros tenemos las cartas firmadas por el Viceministerio de Defensa al Consumidor. Hemos asistido a tres reuniones. Y, bueno, lo único que pedimos nosotros a las personas es que tengan un poco de paciencia. Estamos haciendo la devolución de las entradas. Las entradas evidentemente es un poco lento el proceso debido a la estafa del cual nosotros hemos sido víctimas. Hoy vamos a hacernos el miedo. Hoy vamos a romper el hielo. No, hasta el momento no nos ha devolto nada, como bien indica el doctor. Nos ha dado largas, largas tanto al Viceministerio y tanto a nosotros. No nos ha dado largas y al parecer no pretende devolver. Ahora se espera la imputación formal de la mujer aprendida mientras ella permanece en celdas de la fuerza anticrimen. Recordemos que este martes ya se envió a la cárcel al organizador del concierto de Cristiano Dalda, también por estafa múltiple. Bueno, estamos con parte del club de fans. Lo ven a ustedes en la imagen acá. Estamos con distintas personas con las que vamos a charlar. Las veían recién indignadas en las imágenes de la nota pidiendo que les devuelvan la plata. Y queremos saber qué fue lo que pasó ahora, Paola. La señora Paola, Chávez, está prendida. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. No sé si tan buenas noches, la verdad, pero es una forma de decir. La verdad es que por fin se ha podido lograr esto. Nosotros hemos hecho una denuncia desde hace tiempo junto con el Viceministerio. Y ellos han tratado de comunicarse con la señora Paola. Hemos llegado a una reunión que nos han citado a los afectados y a la señora Paola. A ver, la señora Paola la hemos entrevistado nosotros aquí porque hemos dado parte contra parte. Le hemos dado derecho a réplica. Y ella prometió en vivo aquí en el programa. Dijo, vamos a devolver el monto de dinero que han pagado. Eso fue lo que ella dijo. ¿Qué les dijo a ustedes? Por eso, nosotros hemos acordado junto con el Viceministerio. Hemos hecho una reunión donde ella indicó y puso la fecha. Voy a venir a devolver acá en las oficinas al Club de Fan y a los que estaban afectados que han puesto su denuncia aparte. Hemos ido a la cita y la señora desde la reunión no se ha aparecido. Hasta el día de hoy. Bien. ¿Quién es Daniel Huaycho? Lo ven en la imagen acá a ver si la cámara uno me puede ayudar, Maca. Porque estamos viendo, hay otra persona. ¿Él también está prendido? No, no tenemos rastro de él. ¿Y quién es él? Con él directamente se comunicó el Club de Fan. Con él directamente hemos hecho él para que compremos las entradas en cantidad. Y junto con la señora Paola Chávez. Bien, no sabemos si es organizador, si es productor, si es un socio, no lo sabemos, pero están mostrando porque él ha sido el que les vendió las entradas. Yo quiero hablar aquí con el señor para saber qué es lo que se va a hacer ahora. Ha hablado Paola, está prendida, ha dicho que va a cumplir. ¿Cuánto debe Paola? Más o menos, bueno, primeramente, muy buenas noches. Buenas noches. Al cededor de, bueno, hasta donde tenemos conocimiento son 10 mil dólares, más o menos. De este concierto 10 mil dólares. Más o menos, ¿no? Porque son más de 200 víctimas. Sí, pero me comentaba fuera del vivo que aparte de las entradas, aparentemente se estaría debiendo un dinero a inversores. Exactamente. Hoy día cuando se ha hecho la prensión, ha salido esto en la prensa. Se han apersonado tres personas, los que dijeron que realmente son inversores, a los que les debería más o menos 50 mil dólares. 50 mil, o sea, aparte de las entradas, repito, supuestamente habrían también inversores a los cuales se les debería casi 350 mil bolivianos. ¿Qué ha dicho Paola? ¿Va a cumplir con estos 10 mil dólares y va a pagar a las personas que han comprado las entradas? No, prácticamente ella ha sido intervenida, ha prestado su declaración, a la cual no hemos accedido todavía. Sí. Pero prácticamente ella no tiene la intención de pagar. Bien, ahora yo quiero preguntar acá, si ustedes han podido saber, y por eso íbamos terminando la entrevista, ¿por qué no ha llegado el grupo? ¿No se le pagó al grupo? ¿Por qué no ha venido? ¿Han hecho algún comunicado por parte del grupo, algún comunicado oficial? Claro que sí, el cantante Ken Guay ha publicado en su red social Instagram, donde dijo que ellos están en cientos de todo el problema, o sea, ellos no tienen la culpa de lo que ha pasado, con lo que la productora nos quiso hacer creer que habían perdido el vuelo y todo eso. Entonces ellos se desligaron de eso y dijeron que no se les ha adelantado y está el comunicado. Acá está el comunicado, a ver, dice, acá está por este medio en nombre de los cantantes urbanos, los artistas fueron solicitados por su empresa de manejo de grafiteros Inc. para presentarse en Bolivia 1314 y se les envió un contrato. Dice, dentro del acuerdo se estableció que la señora Chávez debía enviar un pago de depósito que no se realizó, lamentablemente la señora Chávez no cumplió con los pagos al artista. Este es el comunicado oficial de Kenny, el oficial acá está, un comunicado de San Juan, Puerto Rico, que hizo en la red social Instagram. Bueno, esperemos que pueda cumplir la empresaria Paola Chávez con lo que se les debe, como prometió, acá también en vivo, y que les devuelvan el monto de las entradas. Sí, eso es lo que más queremos nosotros, la devolución de nuestro dinero. Hay mucha gente que nos dice que por qué han comprado con anticipación al club, siempre trabaja así. Gracias. Tenemos más, Denise. Poco a poco ya se va calentando para la noche más fría del año, hablamos de San Juan. No sabemos si será la más fría, pero sí la más deliciosa, porque las caseritas se estarán reunidas para poder realizar un evento importante por San Juan. Exactamente, con esa imagen lo que me viene a la cabeza es, ¡qué rico! ¡qué delicioso! Mira, y no es la única actividad que se va a realizar en el Valle de la Luna, en Mayaza, ya que la subacaldía tiene diferentes invitados. Tenemos a las caseritas, que son las rompecorazones, bienvenidas caseritas, ¿qué hacen flamear ahí? Los sucumbés también, deliciosos. ¿Sucumbés, caserita? Este se llama el sucumbés, el cariño de Doña Nati. ¿Y usted es Doña Nati? Bienvenida, Doña Nati. El sucumbés. Lo preparo muy rico con la canelita. ¿Le va a servir? Para la noche de San Juan, que vengan a pasar aquí al Valle de la Luna y vamos a estar exponiendo en el Valle de la Luna, junto a Star Wars. De Nietzsche, justo, mira, tienes al Maestro Quaigón a tu lado, haciéndole antojar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Ustedes también van a estar entonces presentes? ¿Van a hacer algo de espectáculo, tal vez? Porque además el Valle de la Luna es un buen escenario. Es hermoso el lugar. Además, vamos a estar con la Jedi Academy Bolivia. Vamos a hacer presentaciones, vamos a hacer demostraciones de combate con las espadas de luz. Así que en la noche va a ser increíble. Y lo mejor, todo el público va a poder sacarse fotografías con todos los personajes que tenemos ahí. ¿Cuántos personajes? ¿Quiénes van a estar formando parte? Vamos a tener Jedi, vamos a tener Sith, Stormtroopers, vamos a tener un Arthur, vamos a tener Darth Vader. En fin, vamos a ser más de 20 personas con trajes que los vamos a ayudar, los vamos a guiar en todo el recorrido. Por la fuerza. Maestro Obi-Wan, cuéntenos un poquito, ¿cuál es la forma de ingresar? ¿Hay un costo de entrada? ¿Qué tienen que hacer? ¿Quiénes pueden entrar? ¿Quiénes no? ¿Es para toda la edad? Para toda la edad, estamos esperándolos en la noche más fría. El ingreso es de tres bolivianos. Y los niños van a cancelar solamente un boliviano. Espectacular. Sí, vamos a tener no solamente los personajes, sino también vamos a tener un sector como un museo. Van a poder entrar, deleitar de todas las colecciones que tenemos y pues a sacarse la fotografía. ¿Y cuál va a ser el horario? Vamos a empezar desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Ah, yo pensé hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Desde las 5 de la tarde entonces están invitados con precios muy económicos. Decíamos desde tres bolivianos y los niños un boliviano. Y Pamelita también ya está degustando. Otra delicia, por favor, esos chorizos riquísimos que también son tradicionales. Exactamente, a ver, Pamelita nos va a contar. Yo le voy a pasar mi micrófono, tranqui de Nietzsche. Dani, Dani. Tranqui de Nietzsche. Por favor. Me voy para allá. Danicito, para ti, se va a ir al lado oscuro del choripán. Casera, ¿qué le has puesto a mi choripán? Tiene su ensaladita, su mayonesa y su yajuita. Comer, comer. ¿A cuánto van a estar? A 10 bolivianos van a estar los sándwiches de chorizos. Claro, caserita, rebajame, pues, no mentiré. Bueno, invitamos a toda la ciudadanía paseña que pasen a servirse los deliciosos anticuchos, va a haber choripanes, va a haber apis, los refrescos servidos. Les invitamos a que vengan a pasear, ¿no? Al Valle de la Luna, vamos a estar junto a Star Wars. Bienvenidos todos, ¿no? Gracias. Genial, que pasen al lado oscuro de la diversión este San Juan, qué delicia. Por favor, una vez más, ¿a qué hora vamos a estar? A partir de las 5, ya van a estar las puertas abiertas para que todos puedan venir a deleitarse con Star Wars y a degustar, ¿no?, de las rompecorazones que nos están antecediendo. Muchísimas gracias. Todas las que se están listas, entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, ya lo saben, la invitación está hecha a 5 de la tarde en el Valle de la Luna. Exactamente, y las chuelitas de rompecorazones nos vamos directamente con Miriam, que tiene más información. Exactamente, porque lo tenemos ya en nuestro estudio al ministro de Justicia, don Iván Lima, para conocer sus criterios, sus consideraciones con relación a este informe final que ha presentado el relator de Naciones Unidas, don Diego García Sayán. Gracias por venir antes que nada. No, más bien el agradecido soy yo. Siempre la posibilidad de llegar a todos los ciudadanos a través de los medios de comunicación es invalorable y tiene que ser prioritaria para todos los funcionarios. Mira, yo veo que acá lo que ha pasado es un tema que es fundamental para nuestra democracia. En la medida en la que tengamos el escrutinio internacional y el debate nacional del debido proceso, estamos en un nuevo escenario de democracia. Hay que exigirle a los jueces calidad, hay que exigirle a nosotros, a los funcionarios, que la justicia funcione bien y que se transforme la justicia. Cuando nosotros invitamos al relator, a Diego García Sayán, no lo hacemos como una regla que hay en los países. Son muy pocos países que invitan al relator. El relator va a venir a cuestionar, a interrogar, a preguntar y a ser crítico. Y queremos que ocurra eso, queremos tener la reforma judicial más amplia y de mejor calidad posible. Ese es nuestro objetivo. Por eso, cuando el relator nos plantea 10 temas estructurales y un informe de 20 páginas con más de 80 comentarios, nos está planteando una hoja de ruta para transformar la justicia en el más alto estándar de calidad. Por eso, lo único que podemos decir es lo que le transmitimos al relator, que vamos a seguir trabajando con él. Él tiene mandato hasta diciembre y seguramente, ahora que vuelva de Ginebra, vamos a tener reuniones con él y tenemos que seguir trabajando con la CIDH y con todos los actores. Porque hay un tema esencial para que funcione una democracia, que es que la justicia actúe de forma independiente. Ese es nuestro objetivo y nuestro compromiso con el país. Claro, eso ha sido uno de los puntos importantes que él ha mencionado, ¿no es cierto? Esta falta de independencia de la justicia boliviana, que hay una dependencia con el poder político. Hablado además de la ineficiencia del sistema judicial y de la corrupción dentro del sistema judicial, que van de la mano prácticamente. ¿Qué se va a hacer para cambiar aquello? Ahora, antes que me responda esto, cuando él llegó en febrero y dio a conocer ya algunas pautas de este informe que ha presentado oficialmente, o en forma final, ¿qué ha mejorado, qué se ha tomado en cuenta de lo que él ya había anticipado en febrero? A ver, yo te diría que no en un cuento que diga que hay una dependencia de los políticos. O sea, hay que ser muy precisos en esto. Él lo que ha cuestionado es que el poder del legislativo, el de los políticos, interviene en la elección de los que van a ser candidatos a magistrados. Y que ese proceso debe mejorar. Y ese es un compromiso del presidente Arce. En la campaña, uno de los puntos que se le ha planteado al país es de la mejora de la elección de magistrados. Ese es un punto en el que estamos trabajando. Requiere dos tercios de votos y seguramente vamos a trabajar este año, porque al año tenemos elecciones judiciales, para mejorar ese aspecto que requiere, si quisiéramos eliminarlo, una reforma constitucional. Que yo planteé en algún momento, pero ya estamos desfasados en el tiempo. Hay un movimiento ciudadano que pide recolectar firmas para hacer esa reforma constitucional y es un punto pendiente en la agenda. El otro punto fundamental es lograr la independencia de esos más de mil jueces que están actualmente en los tribunales del país. El 47% son jueces transitorios. Y lo que ha planteado el relator es que ojalá que en diciembre el país ya no tenga ni un solo juez transitorio. Y eso es porque el gobierno le ha planteado un plan para lograr ese objetivo. Yo presido la comisión de la ley 898 y hemos emprendido una serie de reformas normativas con el Consejo de la Magistratura en los reglamentos y con la escuela judicial. Para que una reforma sea exitosa necesitamos que todos los que van a querer ser jueces pasen por la escuela, pasen por un examen y un proceso meritocrático. Estamos retomando nuevamente algo que yo venía a reclamar y recuerdo que contigo y con muchos periodistas decía que se presenten para ser vocales, para ser fiscal. Y no viva nadie en las convocatorias. Quiero decirte que para esta última convocatoria tenemos más de 2 mil postulantes para la escuela judicial. Eso para mí es un éxito. Esto muestra que ya los abogados bolivianos están creyendo en la transformación de la justicia y están dispuestos a ir a Sucre a dar su examen y formarse en la escuela judicial. Esa es una de las cosas que hemos hecho. Tenemos ahora un director de la escuela judicial institucionalizado que va a estar 6 años en el cargo y que, su nombre es Lucio Valda, puedes pedir referencias a todos mis colegas del foro, debe ser el boliviano abogado que conoce más de formación de jueces. Es una persona que ha trabajado internacionalmente en el país y creo que es una garantía de seriedad en la formación de los jueces. Pero la fase final es la evaluación de desempeño. Tenemos que ver los bolivianos que esos más de mil jueces hagan su trabajo y cuando no lo hacen tienen que irse a su casa. Pero si hacen su trabajo nadie puede tocarlos. Ni el ministro de justicia, ni el procurador, ni un senador, ni un diputado, ni nadie. Eso es independencia. Lograr que solamente la puerta grande permite el ingreso y el juez que haga bien su trabajo, esté tranquilo que nadie va a poder interferir en su trabajo. Eso es independencia judicial. Y eso es algo que decíamos con el relator, tiene fecha de este año. Este año el país debería tener cero jueces transitorios. El asunto es que hay que tratar de mejorar este problema que es la retardación de justicia, el tema de la impunidad que va obviamente de la mano con el tema de la corrupción. Definitivamente. Y ahí hemos empezado a dar señales muy fuertes. Cuando ha habido el tema de los feminicidios, el presidente Arce dijo comisión, trabajen todos y aquí no se permite ningún tema de cero, es cero tolerancia a la corrupción en la política del gobierno. Pero una forma de corrupción es la retardación de justicia. Y hemos agravado en la ley de fortalecimiento de lucha contra la corrupción, la materia que tiene que ver con el cumplimiento de los plazos. Si una ley fija un plazo, está para cumplirse. No está para que las autoridades judiciales digan, no tengo personal, no tengo tiempo, me han dado mucho trabajo. Señor, renuncie. Señor, si no va a hacer su trabajo y no va a dictar resoluciones en plazo, no lo necesitamos en el órgano judicial. Y ahí quiero decirte que el trabajo contra la retardación y la corrupción van de la mano. Con una política integral, con un cambio en la ley de fortalecimiento de lucha contra la corrupción, hemos cambiado el tipo de retardación de justicia, y ahora pidiéndole descongestionamiento a todos los tribunales. Te doy una buena noticia. El Tribunal Constitucional ha cumplido en tres de sus cuatro salas y ya está al día. El Tribunal Supremo lo mismo. Ya está prácticamente al día en todas sus salas. Ahora el reto es los tribunales departamentales. Es un reto complejo porque tenemos casi el 50% de las vocalías del país en acefalía. Y se ha propuesto una ley, ha sido aprobada ahí en el Senado para nombrar vocales suplentes en el país. Que nunca exista un puesto de vocal en acefalía. Porque una acefalía, un juez que no esté en su despacho, es que el juez suplente tenga que hacer el doble de trabajo. Y el que sufre es el boliviano que tiene que ir a litigar, llevar su caso. Eso no va a pasar más. Ausencia de vocal, inmediatamente designación. Y lo mismo con jueces, pero por la puerta grande. Con méritos y con trayectoria y con reglas claras. No quisiera dejar de pasar esta oportunidad para decirte que de verdad felicitamos el trabajo del Senado. Ahí en el Senado, en la Comisión de Justicia Plural, está Virginia Velasco presidiendo. Está la senadora Patricia Arce. Las dos son del MAS. Y está Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana. Este proyecto de ley se aprobó por unanimidad. Creo que ahí hay un compromiso de atacar temas como el feminicidio, la violencia contra nuestros niños. Y agravar las penas a quienes actúan mal en estos temas, ya de política pública. Es lo que quisiéramos para todos los temas de la justicia. La anterior semana en el Senado se ha aprobado ese proyecto de ley prácticamente por unanimidad. Espero que ya diputados esta semana o la próxima ya pueda tratar la ley. Y el presidente Arce la esté promulgando. Ahí hay señales políticas muy duras. El tema del tiempo que has planteado. Ahí se está diciendo el delito de violación a niño, niña, adolescente. Delito de feminicidio, imprescriptible. Lo mismo que el delito de corrupción. Ya no va a haber más el tema de chicanas, retardo, porque va a prescribir mi caso. Imprescriptible, señores. Nunca más que esté prescribiendo un caso de feminicidio o de violación de niños. Son decisiones políticas fuertes que se está empezando a tomar por unanimidad de los partidos políticos. ¿Qué es lo que debería pasar? Porque esto, como la salud o la educación, nos llega a todos. Es casa de jabonero el tribunal. Que no cae, resbala. Y creo que todos queremos una justicia transformada. Y decisiones fuertes para salir de esta crisis que nos agobia, pero que necesitamos transformar. No podemos quedarnos con la preocupación. Hay que empezar a trabajar con este consenso que ha habido en esta ley. Ministro, para terminar, cortito, por favor. ¿Algún detalle con relación a lo que ha señalado en torno al proceso en contra de la señora Áñez? La constatación del informe. Son observaciones preliminares. Son seis observaciones. Hemos empezado a responderlas, pero vamos a responderlas con acciones concretas. Y creo que el próximo reto que tenemos los bolivianos es esa apelación. Y preservar la independencia del tribunal de apelación. Que sea un tribunal que deje de tener la interferencia y la injerencia de actores políticos que le están pidiendo y dictando al oído a ese tribunal de apelación que anule ese juicio. Eso es una injerencia y una violación a la independencia. Y se lo digo con nombre y apellido. A Carlos Mesa y a los líderes de su partido que dejen de violar, que dejen de afectar a nuestra constitución. La independencia de ese tribunal de apelación los incluye a ellos. Ellos deben dejar de hacer injerencia en la justicia boliviana. Ministro, gracias por haber venido y haber conversado con nosotros de este informe del señor Diego García Sayán. Vámonos a una pausa. Volvemos en breve.